¡Suscríbete al canal! ¿Vámonos adónde, compadre? Pues, ¿qué trae? Pues, voy a mi cuarto, compadre. Eso sí que no. Esta es una casa honorable y, aunque usted no lo crea, yo no voy a permitir que usted meta a su cuarto a señoras de reputación dudosa. Pero, compadre, ningún compadre. Usted sabe lo que son las vecinas y lo que es el chisme. Empieza el rumrum y luego, ¿qué pasa? Pero, compadre, si yo traigo aquí a la Josefina es porque nos sale más barato y, además, la podemos cuidar mejor. Usted me hace esta balona y yo lo intereso a usted en los beneficios. Pues sí, compadre, ya es diferente, pero entonces le voy a recomendar una cosa. Por favor, compadre. Usted sabe cómo son las cosas. Mucha discreción. Que nadie se dé cuenta porque luego empieza que el compadre, como usted sí le permite, que... Y ya viste, y tal. Mucha discreción, compadre. Ni hablar. Vamos, Josefina. Póngale pijama, compadre, pa' que no se risprie. Póngale pijama, compadre. Póngale pijama, compadre. ¿Voy? Y no me callo, y no me callo, y no me callo. No me callo. Déjame, y pasen, pasen con confianza. Bueno. Hégase, hégase. Un momento. ¿Estos amigos vienen con usted o quiénes son? ¿Vienen conmigo? Sí, pero hay que tener cuidado porque luego se pierden las cosas. La otra vez extravió la manguera y me echaron la culpa a mí. No, estos son amigos de confianza. ¿No sabe que mi marido cumplió años? 58. Serán 68, pues si ya está recascado. Oiga, amigo, tráigase unos mariachis porque aquí ya seguimos. No, yo creo que va a ser muy difícil porque ya es muy tarde y despertamos a los vecinos. Tom, ¿esto es un sobornón? Son dos. Dos días 50. Se traen los mariachis y lo que sobre es... Así ya cambia. Y se me hace que los contrato por semana porque esto se va a poner muy bueno. Y estas son las mañanitas. Por favor, no hagan ruido ahorita. Hasta que yo regrese, entonces sí despertamos a todos. Hay que ser obedientes, compañero. Vénganse. Sí, vamos. Sí, vamos. Cuarta, joven. ¿Vaste a salir de vuelta, compadre? Pues sí, compadre. Sabe usted que a Josefina la dejé amarrada al pie del catre, pero la noté un poco excitada. No quiere dormirse. ¿Y le vas a comprar a su nembutal? No, voy a ver si le consigo un poco de alfalfa. Ah, pues véngase conmigo. Yo voy al tenapa por unos mariachis para el del 7 que dizque su santo y va a haber relajo. Y ahí de paso le compramos su alfalfa a la yegua. Pues juega. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!